Y que sigan las palmas Camina José Francisco, camina Que la noche ya se va terminando Y las estrellas se van apagando Que la noche ya se va terminando Y las estrellas se van apagando Camina José Francisco, camina Que la noche ya se va terminando Y las estrellas se van apagando Que la noche ya se va terminando Y las estrellas se van apagando Camina, 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 camina José Francisco, camina Que la noche ya se va terminando Y las estrellas se van apagando Que la noche ya se va terminando Y las estrellas se van apagando Vamos Canta el gallo cacarea la gallina Puso un huevo en la cocina José Francisco, camina Canta el gallo cacarea la gallina Puso un huevo en la cocina José Francisco, camina Oye, camina, camina Camina, camina, camina José Francisco, camina Que ya viene Valentina Con mi tía Catarina Hay que matar esa gallina Oye, mira, camina Te regreso para Lima Camina, camina, camina Camina, camina Camina, camina Camina, camina Puso un huevo en la cocina Y que se den las palmas arriba Eso es ¡Opa! 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 Canta el gallo cacarea la gallina Puso un huevo en la cocina José Francisco, camina José Francisco, camina José Francisco, camina Oye, camina, camina Oh, pa, camina Camina, camina Oye, camina, camina Camina, mira, camina, camina Camina, camina, oye, camina pero camina, José, José, José Ay, camina, camina, camina Camina Gracias por ver el video.